Que cuando suena mi guitarra, recuerdo constantemente. Tal vez nunca me olvide de qué lijos quedó mi pago. O tal vez me perdería entre los acordes de mi guitarra si alguna vez te vas. Sería un delirio de amor buscar hasta la sombra de tu amor. Quizás vea tu nombre en la oración del remanso y entendería por qué siempre hay una razón para volver. La música es magia, es alegría, es conectarse con el otro y con uno mismo. Con cada aplauso la magia se enciende, con cada acorde la música vuelve a nacer. Amigos, gracias por darme una razón para volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!